Uuuuh Un cuadriladero de camiones Muy chulo, eh Hola Aquí dentro vive alguien Porque yo creo que aquí dentro vive alguien No sé, ¿sabe usted? O son mutarachas ¿Qué dices? ¡Hay más! No No, amigo, no A mí no me vuelves a dar con un martillo de esos Ya lo probé una vez, créeme Y menos ahora que me ha arreglado el casco muy ya Así que no De verdad, esta zona está plagada de perra de esto Mía, mía, mía Mía Ahora que he listo, eh Eh, hoy va ¿Con quién hablas? Estás peor de la cabeza que yo Sí Pero sea lo que sea lo que hay aquí no lo he matado Son mutarachas seguro Por eso no han salido con el combate Ah, pues no ¡Qué raro! Eh, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo muy raro ¿Sabes qué te digo? Que te quites de mí Y paso algo muy raro ¿Pero qué cojones? A ver, ha sido divertido, pero muy raro No, a mí déjame en paz No sabes que no te venía a esclavizar, paso de ti Porque me has caído mal Habéis hecho algo muy raro Yo que venía todo limpio aquí, higiénico Dios Hijos de puta Ahí no salen Explota todo y no sale Se quedan aquí dentro En plan Ojalá no se hayan pillado Serán payasos Ah, no ha venido un manuclear Bueno, mal que no ha estallado Ahí Y droga, cómo no Pero de lo que yo busco nada Joder Ahora Bueno No están saqueadas, al menos Qué bien Otro supermutante Bañándose Esto es surrealista ya Ah, mía Hacía un montón que no veía hijas de puta de estas De hecho, se me había olvidado que existían Y paso O sea, porque no pueden dar menos experiencia A mí no me dispares cosas Me puedo enfadar, lo sabes, ¿no? Tocho mosca Venga Que te mate el perro Que es más Más guay que yo Genial Se están por aquí cerca De cabrón hormiguero Esto va a ser divertido ¿Con quién? ¿Con quién hablas? ¡Cómetelo! Pues nada Que siga hablando con quien sea Salbrights Más hormigas Vale ¿Y qué cojones es Salbrights? ¿Esto es Salbrights? Que hay aquí dentro ¿Hay alguien ahí? No sé Puede ser que sí Eh, tú Te he liberado de un explosivo ¿Dónde vas? Genial Tío, se me ha roto el himno tron No lo encuentro otra Tío, se me ha roto el himno tron Tío, se me ha roto el himno tron Tío, se me ha roto el himno tron Anda, ¿y estos? Ah, cazadores También son de agreros Más supermutantes Qué asco de sitio Mira, llevan veretas Qué bien Vale Tiene que haber dejado a la mujer con vida Bueno, a lo mejor queda con vida Vaya, hombre Me estoy portando bien Era mona Si me veis Es que Ya no entiendo de ese tipo de cosas Que si es guapa o no Cada día menos Y entonces, claro Pasa lo que tiene que pasar Deja de dispararme con la vereta Anda Me gusta cazar gente, eh Tío, que no funciona Vale Ahora solamente mata Carne rara Sí Carne humana No carne rara Carne humana Vale, te digo yo que esta gente Come humanos Ya está No digo más Qué horror De verdad, qué horror ¿Dónde está la vereta Aquí? A este paso ¿Cómo voy a ganar la vida Con esclavistas? El puto himno trono No funciona Ahora solamente hace Que se ponga histérico El El objetivo O que simplemente Le estalle la puta cabeza Ya está Esto es el break No hay más De verdad Vamos Ah Te prometo una muerte rápida Tú llevas un rato Intentando matar algo Y no lo encuentras Hija Y yo no lo veo Ni en el radar Te encontré Ah Para adentro Nunca me he metido Un hormiguero Siempre he tenido curiosidad Bueno, sí Me metí en uno Pero era una estación De metro No cuenta Coño Pues está bien iluminado ¿Por qué está iluminado Un hormiguero? ¿Desde cuándo Las putas hormigas Saben poner lámparas? ¿Quién ha estado aquí Antes que yo? Hola Te vas a enterar De lo que vale un peine Demasiado fácil Hostia No Pues sí Anda, mira Si eran saqueadores Tonta Granada No quiero la almadena Gracias Quiero la granada Qué asco Parecía una araña Por un momento Bueno, vale Se ha enterrado Bajo el suelo Me parece bien Qué divertido Es este sitio Uuuh Vale Hola ¿Estás aquí? Si te he visto Mírate dónde estás Si es que te he visto Si es que te he visto Tonta Ajá Nada No creo que ni que haga falta Aquí la visión nocturna Así pues es tuya Venga Te la regalo ¡Hombre! Te voy a abrir La puta garganta Bueno, en su punto No sé yo Y fresca Fresca sí Te voy a sacar el corazón ¿Las hormigas tienen corazón? Seguramente sí Hostia, eso Cuidado Que está la hormiga Super Saiyan No me jodas Llama a un médico ¡Se nos desangra! Bueno Continuamos por aquí Me he perdido un poco ¿Por aquí? ¿O por aquí hemos venido? Me he desorientado Un montón Libros No Por aquí no hemos venido Joder Anda Que bien Se me olvidaba Que las hormigas Excavaban laberintos Jajaja Tarda temprano Encontraré La puta salida O algo mejor Esto sube Así que ¿Por qué no? Ah, mira De hecho Esta es la salida Vamos a dar otra vuelta A ver qué encontramos Además El rastro de cadáveres Nos indica la vuelta Camino de vuelta Por aquí nada Por aquí nada Y decía yo que había Muchos hormigas ahí fuera Tiene que haber Un puto hormiguero La pregunta es ¿A dónde me conducirá El puto hormiguero? Te voy a abrir La puta Mira, hay otra Siguen viniendo Hijas de puta Están en alerta máxima Como Jack Bueno, Jack estaba en alerta roja No sé en dónde cojones Estás metido Y me da igual Paso de ti Yo quiero encontrar Una salida Entrada Algo Como esto Vale ¿Eh? Tonza Uh O eso tampoco Es nada interesante Venga Tío Esto es un puto hormiguero Tiene que haber Un montón de cosas guays Macho Pero es que Todos los putos sitios Son iguales Bueno Creo que este es distinto O no Porque también sube No Yo aquí he estado La otra vez fui por ahí Me acuerdo Si, aquí es donde estaba El tipo este Muerto Viniendo por aquí Había otro camino Sabes que es más fácil Usar el pitbull Vale 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 En teoría Si no me pierdo En el intento Si salgo por este camino Enfrente Tendría que haber otro camino Y si no lo hay Me ha gastado Muchas balas Muchos cartuchos De escopeta Mejor dicho Vale Entonces Se supone Que por aquí Tiene que haber otro camino Será abajo ¿Esto? Si Parece ser que si Derecho sobre el botín Si Coge toda la carne De hormiga que quieras Hija Coge la que quieras Vale Si Esto debe ser Si Bendito pitbull Hola ¿Pero por qué? Si te bastas Tú sola Es una puta hormiga Mira Ya está Dale caña Se ve que las hormigas No comen drogas Son sensatas Son tan trabajadoras Eh Que me he dejado este Vale Ya está Esto es todo Por aquí hay más cosas No Por aquí hay más cosas ¿Verdad? Si Como otra Ajá Nada por aquí Por arriba hay otro camino Ya no me fui De este sitio Ya está Esto es todo ¿Dónde está llevando Esta mierda? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué mierda es esta? Odio este puto sitio A ver A ver Me queda un ricon Un riconcito ahí Y no quiero irme sin verlo Vale En teoría Salgo por aquí Vale Vale Llego al centro Del hormiguero Si es que se le puede llamar centro A esto ¿Qué cojones? Pero como no lo he visto yo Antes eso Que estaba haciendo yo Por aquí Si están todas esas muertas Yo he pasado por aquí Como no lo he visto Eso estaba ahí antes Eso es la reina Eso es la reina Eso es la reina La reina se merece un trato especial Porque es la reina Buenas tardes Buenas tardes señora reina ¿Cómo está usted? Me han dicho que es usted La más bella del lugar Así que le vengo A ofrecer un tratamiento De cutis Me he quemado yo Soy así de imbécil Se ve que le duele Bien Qué ascazo Son huevos ignifugos Esto siempre vale pasta Venga señoras reinas No esconderás un tesoro Por aquí ¿Verdad? Aparte de munición Munición Si te estoy viendo No No lo parece Tanto para nada En serio No tienes ningún tesoro Un tesoro guay Vaya puta mierda de reina Que no tiene un tesoro escondido Así que el príncipe Va a querer tu mano Que he gastado dos bombas Nunca cola tía Dos Bueno T9M16 Y un poco de munición Y estimulante No estimulante No un psycho Coño No estimulante Ya quisiera que fuera un estimulante Aquí que más hay Otro M16 Más munición Y aquí Aquí hay una puta mierda Que ascazodas Meh Tío Aquí no hay nada Que asco de sitio Vale O sea Me he cargado un puto hormiguero entero Por un par de M16 Que me gustan Pero Pero joder No un premio más suculento No sé Un lingote de oro O dos O plata meteórica ¿Ves? La plata meteórica mola Tío En todo el puto tiempo Que llevo en el yermo No he visto nada de plata meteórica Tío Esa es mejor plata Que la plata Joder Ya te digo Teddy Tío Vaya puta mierda Ese tío Que asco Nos vamos de aquí Es que claro Igual si tenía un tesoro escondido Y me lo estoy dejando Pero No, no lo parece Mira que alitas tenía No, 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 no Que no hay nada más Que esto es el puto nido Ya está Muñi En fin Da igual A la mierda Quiero pan duro Quiero pan duro En un coño virginal Que sea muy puro Y así es como sería El estribillo de nuestra canción ¿Qué? ¿Te unes a mi grupo de rock? No me mires así Y te quedes callada Eres un muermo Solamente sabes decir tacos Y hablar de gilipolleces No me digas que eso es otro hormiguero Oye, pues parece que sí Con hongos y todo Oh, sí que lo es, sí ¡Qué chiquititas que son! Y no son hostiles Bueno, esto es un pelín más grande No, son más o menos del mismo tamaño Sí ¡Ay, qué monas! No atacan ni nada Son supercucas Mira, mira, mira las Hormigas intrusas mutadas Qué bonitas que bonitas que son Que bonitas que son Por favor Nos podría hasta maestrar Convertirlas en Leales asesinas Oh, es que la dejo que... No, gracias Eso sí Esto está plagado de agua irradiada Mmm Uh Bueno Ya no me siento tan seguro aquí dentro No, ya no No Se ve que comen gente Uy, huevesillos Pero no hay reina La administración del estimulante De bajo grado Podría mejorar el crecimiento De la pupa de esta colonia Mmm Me parece Que voy a llevar a cabo Un experimento Biológico Mola Por cierto Voy petado a mierda A ver Puta madre Oh Qué ascazo No ¿Y no hay nada más por aquí? No parece Mmm Hijo macho En la puta radiación No sé dónde empieza el agua Y dónde acaba Te vas a ahogar Hormiguita chiquitita Investigador de De hormigas Oh Qué hijo de puta Que está aquí Hay un señor aquí ahogándose Tenía un librote Pues para mí Pues nada eh Que florezcáis Que seáis una gran colonia Ya vendré a visitaros Y voy a ser la reina Vale Me piro Que os vaya bien Era aquí No Uh Muy inteligente Ah ya me baño Y me tiro una tostadora En la bañera Que me haga compañía Obviamente lo hice a propósito Pero yo tengo que hacer mofa Yo vine aquí Y no registré esto Yo pasé por aquí Como si no hubiera pasado Me llevé la mitad de las cosas Y no es tan La vida Como para poder llevarte la mitad de las cosas Y irte tan campante Falta mucha munición ¿Sabes? Nada Y nada Eso sí Hay una cama bien chula Una olla a presión Una mierda de no sé qué Pero nada interesante Bueno No Pues nada Vaya mierda de vida La que me ha tocado vivir No la entiendo para nada No puedo saltar el alambre de espino Porque me pesa el culo Y el equipo ¡Lolololololololol! Anda coño ¡Ah! A ti te maté yo Ya me acuerdo Ya me acuerdo de ti La unidad de monómetro La vi yo En un maldito sitio de estos Pero no me acuerdo dónde A ver si no iba a ser aquí Buenas No veo una mierda Hoya a presión Joder macho Yo me voy dejando todo por ahí De verdad Las putas prisas Si es que las prisas No son buenas Una coño Que ilumina la lámpara No sé cómo Igual algún día vuelvo Y me la llevo Vamos tío A mí no me jodas Yo vi una niña de monómetro Por aquí ¿De acuerdo yo? Amigo Estabas aquí Y me dejé la mina de chapas Oro yo Sí, ya lo que tú digas Hace falta guarras Ángela No estoy en el mood Para ti Por una puta mierda ¿Tienes tú las guarras? Otros ¿Dónde pollas Hemos dejado las guarras? Yo ya voy encima He leído mal Lo que me falta Ah coño Me hacen falta latas Tenemos latas Por aquí No ¿Por qué vamos a tenerlas? Qué asco La cantidad de bichos Que hay por aquí Tienes latas Latas sí que tienes Tienes cuatro latas Me hacen falta dos Dios Dame otra lata Coño Ahí me falta Unómetro Moleta Pues muy bien Pues muy bien Vale Valiendo Turututututututero Moleta La olla Batería ¿Qué más tengo? Cero, cero, cero Tengo una olla a presión de más No quiero otra olla a presión Olla 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 Que rima Con polla Ala Wow Tengo una nueva creación ¿Dónde está? La R R R Joder Ha salido un poco Mierdoso No me siento yo Bueno Habrá que probarlo No, pero en serio Es un poco mierdoso ¿No? O sea A ver Que está mal que lo diga yo Porque lo he creado yo Pero No me convence Habrá que probarlo Un enemigo Me ha visto Sí Uf, pues hace daño A ver Sí No está mal Y mutila Que da gusto Mola Vas a ayudarte Venga Va Te echo un cable Yo tengo un lanzallamas Porque me molaría Tener un lanzallamas Tengo esto Venga Perfecto ¿Has visto que bien? Oh Fortaleza de coches abandonados No está mal Excepto Que es vulnerable Desde esta colina Con lo cual El de fortaleza Tiene bien poco Pero oye Veo que el tío Pues Quien sea que estuviese aquí Anda mira Tenía cosas interesantes Las cerezas Por a mí Tengo un calasuso Pero total ¿Qué más da? Perfecto Hay que aprender muchas cosas Realmente no Pero como en este puto mundo No hay tele Y la radio es una mierda Estoy del negro De frío Que hasta los cojones Y de enclave también Y la música Que ponen No tiene absolutamente Nada de marcha Pues Habrá que aprender cosas Es el único entretenimiento Que tengo Aprender Oye pues no sé No me gusta demasiado Este sitio Pero bueno He sacado algo Sin tener que gastar balas Así que No voy a quejarme No voy a quejarme ¿Qué coño? ¿Pero qué hacen aquí? Tampoco es que esto tenga una precisión acojonante Pero oye A ver La verdad es que como arma Seguro que jode un montón O sea Esto pincha Esto es peor que una bala Esto causa infección Que te cagas O sea Si no te mata el clavo Te mata la infección Que te produce Es como una ballesta Vale, dale, dale Ya está huyendo ¿Qué es eso rojo Que hay ahí? ¿Es un sanguinario Foforito rojo? Y yo que pensaba Que no me iba a encontrar Nada más molón Que el sanguinario azul Y mira por dónde Venga Vamos Eh Si, vas a morir Pero no estás disparando Ah Que también hay mierdosos Aquí abajo ¿Qué? Si, eso parece ser Si yo no quiero hacerte daño Pero es que estás en mi camino Y sinceramente Estás tan herido Que si te dejo vivir Te van a cazar Y Va a ser aún más injusto Para ti Así que Perdóname Qué épico ha quedado eso ¿Me has escuchado? Ha sido como súper compasivo Y Y piado Sota tu puto rollo Será gilipollas esta mujer Cago en Dios ¿Qué?